A menos de 60 días para que dé inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, es un buen momento para recordar a aquellos futbolistas que han hecho historia con las selecciones de CONCACAF a lo largo de las justas mundialistas. La selección azteca tiene un par de arietas que comparten el título del hombre que ha anotado con mayor cantidad de dianas en la Copa del Mundo. El primero en conseguirlo fue el matador Luis Hernández, y el segundo el delantero de LA Galaxy Javier Hernández con 4 dianas. Los costarricenses tienen a Ronald Gómez y a Paulo Wanchop en sus más grandes exponentes de cara al arco con 3 goles. Pero el equipo de las barras y las estrellas tiene al máximo goleador histórico de la confederación en la figura de Landon Donovan, quien en 3 participaciones mundialistas acumuló 5 dianas. El Capitán América tuvo la oportunidad de marcar 2 tantos en Corea-Japón, se fue en blanco en Alemania 2006 y cerró con 3 goles en Sudáfrica 2010.